¡Suscríbete al canal! 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 Puntas al lado contrario, los dos tenemos que mirar a la izquierda, y ahí recién va a tirar la hueá a la derecha, güey. No, ¿por qué? ¿Quería apostar? Te ha puesto, te ha puesto, güey. Tenemos que mirar a la izquierda y tirar la hueá hacia la derecha, güey. Mira, aprieta la flecha para arriba, como que hacen un gesto los monos. ¿Qué tal? Ni idea. Ya, güey. ¿Estás listo? Ya, go. Y ahora, mira a la izquierda, güey. Viste negro, ¿por qué hago? ¡Ah, pero vuelve ahí, güey! Hubiera apostado plata, güey. Ya, ya habló de nuevo, güey. Dejé juntar un poco, güey. Ya, pero no, acá estoy. No, si no. ¡Apachúrense! Tiene el poder, tira. ¿Le podemos pegar esa hueá? ¡Oh, buena hueá en la poción! ¡Apachúrense, tengo poción! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ya, dale! ¡Para acá, a la derecha, a la derecha, ven, 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 ven! Ahora, uno, dos, tres. ¡Ocúpalas! ¡Tira, no la vencís tanto! ¡Sólo ocúpalas! ¡Esta era mi última! ¡Qué la mona de mierda, güey! ¡Ay, aquí weá! ¡Ven, calojea! ¡Toma la chucha! ¡Toma, toma! ¡Pablo, guay, tóx! ¡Dale! ¡Guay, tóx! ¡Gray, tóx! ¡Guay, tóx! ¡Dale, Pablo! ¡Gray, tóx! ¡Ven, la que pasa mi cono! ¡Que muere, que mierda! ¡Muera, que mierda! ¡Que muera, que muera! ¿Cómo matamos a la muerte? ¿Dónde está muerto? ¡Hacerte el pensamiento! ¡Hacerte el pensamiento! ¡Hacerte, como cuatro weas en la muerte! ¡Di, soy el Julio, soy el buen rojo! ¡Dale, Pablo, Pablo, Pablo! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Murió! ¡Murió! ¡Aca, canto! ¡Ya, buena, buena! ¡Lo matamos! ¡Ya! ¡Abre el cofre! ¡Col! ¡Qué hermoso! ¡Buena! ¡Buen, me aporte de concesión! ¡Ya le vamos a dar la parte! ¡Duró seis minutos y que piola, bol! ¡Ya! ¡Demasiado corto, digo! ¡Ya, sí, ahí vamos a hacer otra parte al toque! ¡Así que, pausa!